Pasa Alan Russell, viene Russell, tiro centro, lo pasó a todo, Vittinio, goooooool De Internacional de Porto Alegre, lo hizo Vittinio y fue un golazo, Batata Claro que sí, estamos hablando que, bueno, la solución de Diego Aguirre sería la banca Y eso fue, ahora sí Alan Russell cruza y Vittinio no la deja caer, ahí está el toque Con el empeño en el pie, le ponen a un lado, sin chances para Wagner Y esto es la diferencia ahora en este partido, Internacional debe tranquilizarse, 1 a 0, tiene venta A los 18 minutos, el segundo tiempo cayó el gol Lo hizo y vino desde el banco Vittinio